11M, hace hoy 20 años. Europa sufría, tres años después del 11S en Nueva York, un grave atentado terrorista. Madrid se convirtió en una ciudad mártir. 192 víctimas por esas bombas colocadas en trenes de cercanías. Desde 2004 es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, un recuerdo que llega, por supuesto, hasta aquí, hasta Estrasburgo. Maite Pagazortundúa es, en la actualidad, eurodiputada independiente adscrita al grupo Renew de la Eurocámara. Los Liberales es, seguramente, uno de los representantes de esta Cámara que más se ha significado en favor de la lucha contra el terrorismo de todo tipo. Y hoy queremos repasar con ella qué significó ese 11 de marzo a nivel europeo y cómo se ha tenido en cuenta a las víctimas, si se las ha olvidado o no. Maite Pagazortundúa, muy buenas tardes y bienvenido a Europa Abierta. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. La Unión Europea ha ido dando cada vez más espacio de memoria a las víctimas del terrorismo. Y, además, ha sido un desafío constante porque, bueno, fue el 2001 el saber que teníamos un terrorismo global, fue el 2004 saber que el yihadismo podía atacarnos, fue después ir despertando a los distintos atentados en tantos lugares de Europa, reforzar las normativas tanto contra el terrorismo como de protección a las víctimas. En ello seguimos. Bueno, Maite Pagazortundúa, como decíamos, es una de las personas que más se ha significado en favor de las víctimas del terrorismo. Recordamos ese informe, ese libro blanco y negro del terrorismo en Europa, pertenece a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior. Y en ese libro blanco y negro sobre el terrorismo leíamos que, sobre todo, Maite, el terrorismo es fanatismo, que es algo contrario a los valores europeos. Absolutamente. El terrorismo siempre es fanatismo e intentar amedrentar a los demás, intentar tener sus ideas por encima de los de los demás, incluyendo el asesinato, entre otras cosas. Entonces, maneras de amedrentar a la gente que quiere vivir libremente. Y no estamos libres de que haya maneras o pretextos distintos para que haya personas que busquen por la violencia lo que no conseguirían de la forma normal en una democracia. Después de esa gran sacudida que supuso el 11M en Madrid hace ahora 20 años, no sé si cree que se ha olvidado algo el terrorismo. Ha dejado de ser gran preocupación. Ahora nuestros esfuerzos van en otro sentido. La guerra, la ciberseguridad. No tenemos apenas atentados. ¿Ha sido también porque se combaten mejor? Sí, sí, sin duda. Vamos a ver. Es lógico que la opinión pública esté más preocupada por el terrorismo cuando consiguen acertar. Ahora mismo el terrorismo global de inspiración yihadista está en momentos bajos en la Unión Europea. En otros lugares del mundo, en fin, tienen atentados terribles. Pero nosotros hemos mejorado la defensa, hemos mejorado la coordinación. Hemos mejorado algo que algunos países europeos no se daban cuenta y es que necesitaban tener códigos penales que no supusieran impunidad. Eso nunca hay que olvidarlo. Se aprobó en su día, creo que en 2017, una directiva europea sobre el terrorismo que usted conoce muy bien, que desde el principio recibió algunas críticas. ¿Cómo de difícil es ahora mismo, en 2024, poner en común a los 27 sobre el terrorismo? Bueno, estamos precisamente haciendo mejoras de esa directiva y siempre hay peculiaridades. Cuando se nos va olvidando las cosas que han pasado en Niza, en Reino Unido, en Madrid, en Barcelona, en tantos, en París, en Bruselas. Pues entonces, en fin, a veces hay personas que dicen, no, es que no, no, hay medidas que no hay que tomar. Pero lamentablemente vamos mejorando, yo creo que no vamos a retroceder, que tenemos que ser más seguros, pero eso no significa tener menos libertad, es todo lo contrario. Tener leyes que nos protegen de esas actividades es lo que garantiza la libertad. Al final, en el 11M, como en otros atentados similares, algunos los han mencionado hace un momento en Maite Pagaza Ortundúa, nos quedamos con los números fríos, 192 víctimas, 2.000 heridos, muchos graves, pero ya no se les pone nombre. Maite Pagaza Ortundúa ha denunciado en varias ocasiones esta invisibilidad, 20 años después de lo que ocurrió en Madrid. ¿Se ha subsanado algo esto? Cuando nosotros hicimos el libro blanco del terrorismo en Europa, fue para rescatar cada nombre de cada víctima, porque habían desaparecido, algunas de ellas no, no eran conocidas, en algunos países no sabían ni que esas cosas habían pasado. De vez en cuando escuchamos que se desarticula alguna célula terrorista incipiente, o que se detiene algún fanatizado que busca de estos, no hay atentados importantes. ¿20 años después el terrorismo yihadista es algo dormido o desaparecido en Europa? No, no, desaparecido no. En los observatorios que existen sobre las actividades terroristas vemos muchas detenciones cada año. En España hay muchas detenciones, cada mes hay detenciones y son células que se están organizando, o bien de esta forma más chapucera, pero también otro tipo de células. No, no, en toda Europa existe actividad terrorista. Por suerte, los cuerpos y fuerzas de seguridad de los diferentes estados consiguen, en general, consiguen reprimirnos pronto. Maite Pagazortundúa, eurodiputada, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Europa Abierta, por recordar a las víctimas de este 11M que no son invisibles, y quizás dejamos para otro día hablar de su futuro en la siguiente legislatura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un gran abrazo y un gran gesto de memoria, por favor.